Hola, Yolanda. Disculpen la demora. No me querían soltar los alumnos de la otra clase. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a su clase. Ok. Podemos empezar. ¿Quién me puede decir qué información se acuerdan de la clase anterior? ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se acuerdan? We talk about the time zone. Ok. And the inform to us about the time. That's right. What time is it? That's right. Very good. What time is it in California right now? We need Google. Está dos horas atrasado, California. Son las 7. ¿Sí? ¿O no? ¿Ya lo vio? ¿Sí? ¿No? Ok. Yo pensé que lo estaba viendo. Pero sí, está dos horas atrasada, California. What time is it in Florida right now? What time is it in Florida right now? Florida está adelantado una hora. Son las 10. 20. 20. It's 10. 10. 10. Bueno, 10. No. I think it's 7 minutes after 10 o'clock. No, ¿verdad? In the evening. In the evening, ¿verdad? Como es de noche. Puedes decir in the evening o puedes decir at night. Los dos son aceptados. At night. Ok. At night. At night o in the evening. Hello, Carlos Mendoza. Bienvenido, joven. Hola, editor. Welcome back. Welcome. Bienvenido. Carlos, ¿me puede decir qué se acuerda de lo que vimos ayer? Bueno, estábamos viendo las diferentes formas. What is the time? What time is it? What time is it? Sorry. What time is it? There were interrogators in the morning, a.m., noon, p.m., in the afternoon, p.m., in the evening, p.m., at night, at midnight. At night, at night, the question is, at night, cuando visitamos a una persona, decimos, good night, good night, ¿verdad? No, no decimos, good evening, good night, era la pregunta que yo le hacía. Cuando decíamos, llegamos a una casa, good night. Correct. Cuando llegas, cuando tú llegas, el saludo es, good evening. Ah, good evening, ah, perfecto. Ajá, good evening, ese es el saludo. Cuando te vas, tú decís, good night, good night. Ok, buena pregunta, Carlos. Cuando tengan dudas así, por favor, hágamela, porque así usted ya va aprendiendo. Mario, ¿qué me puede decir de lo que vimos ayer? Hello, Astrid. Bienvenida, Astrid. Mario. Thank you, Fisher. Felicidades a Astrid. Ya tiene su certificado. Very good, Astrid. Dígame, Mario, ¿qué se acuerda de lo que vimos ayer? Bueno, el día de ayer, the after, o class, y the time is, o club, las diferentes formas de decir la hora. What time is, las diferentes formas de mencionar las horas, por decirlo así, es lo que mencionaba el compañero Carlos. The morning, a.m., afternoon, p.m., good night, p.m., y sería el otro, sí, se me olvidó. Bueno, pero que la medianoche, ¿verdad? Midnight es, sería ahí, a.m. That's right. Cuando es en la noche, p.m., de mañana, a.m. Correcto. Ajá, en la mañana, in the morning, en la noche, at night. Quiero que le pongan ojo a lo que dije. Cuando estás hablando de la mañana, tú decís, in the morning. En la tarde, tú decís, in the afternoon. Pero en la noche decimos, at night. At night. Ajá, ya cambia. No decimos, in the night. Eso está incorrecto. Pero, una pregunta. Si se llega at night, ¿desde qué horas a qué horas ya de la noche sería? Oh, de cuando baja el sol. Seis, de seis en adelante. Ah, ok. Por ejemplo, ya digamos tipo seis. Pero en la medianoche. Ahí sería midnight. Midnight. Midnight, ¿verdad? Ajá. Y a mediodía, noon. 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 Perfecto. Ok. So, para esta actividad, lo que quiero que hagamos primeramente es, vamos a trabajar en el knowledge check. Astrid, yo sé que ya terminó, así que usted le puede apoyar al compañero. Vamos a trabajar en la 5.4. Instructions. Look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. Instructions. Instructions. Observe los relojes y seleccione los dos posibles respuestas. Correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Por ejemplo, tú miras acá, dice, example, what time is it? ¿Qué hora son? Y vemos que dice, it's 20 after two. Son 20 después de las dos. O lo puedes decir, it's 2.20. Son las dos y veinte. Ok. So, hay dos formas de decir la misma cosa. Ok. So, tú vas a ver el clock, el clock, y tú vas a identificar las dos formas de decir la misma hora. Do you understand? Alright. Vamos a trabajar en parejas y de ahí lo vamos a chequear juntos. Si ya lo hizo, por favor, apoya a su compañero. De acuerdo. Mario. Permítame, voy a ingresar a la plataforma. Vaya. Una consulta. ¿Qué sección es? 5.4 5.4 Gracias. Y. Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No puedes, papá. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Perfect. Ok. Number one. El example. No. The other. Oh, very good. What time is it? It's 10 to 7. Yes. But you have another answer. What time is it? It's 6.50. You have two options. It's quarter to 10. It's quarter to 10. No, no, no. It's 6.50. You have two options. What time is it? What time is it? What time is it? La primera que dijo está bien. Correcto. It's 10 to 7. Y la otra, o sea, en este caso son las 6 y 50, ¿no? Correcto. Entonces, it's 6.50. Sí. Sorry, sorry. Yo pensé que solamente teníamos que seleccionar una de cada sección. La instrucción dice que son dos opciones. Oh, very good. Observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas correctas de las horas que se muestran en cada reloj. Correcto. Thank you. Ok. En el otro sería, sí, sería, 8.45. Yes, it's 8.45. It's quarter to 10, tonight, perdón. To nine. It's a quarter to nine. A quarter to nine. Next is, it's 11 or five. Yes. No. Y, it's five after 11. Excellent. El otro sería, it's 3.15. Yes, it's 3.15. It's 15. 15. 15, ajá. 15. It's a quarter after three. Yes. Lo otro sería. It's all past four. Yes. Bien, lo otro sería. It's 4.13. Sí. Yes. Perfect. Perfect. Next. Submit. Ya lo mandó. Sí. Okay. Next. It's rising and falling intonation. It's rising and falling intonation. Una consulta, eh, con referente. Sí. Sí. Sí, sí pasa. Sí, sí. Ahí le empiezo a preguntar, en el audio empieza a preguntar, ¿Cómo es white? Esa es como la primera que nosotros hicimos, la primera actividad que hicimos. O sea que se avanzó bastante ahora. Es que ahora me puse a hacer eso. Ahora me puse a hacerlo porque dije, ojo, las tres jueves, ay, dije yo. Entonces dije, voy a seguir metiendo en una clase porque a veces surgen dudas, pues. Ese es el 10. ¿Ah? Ese es el 10. Sí. Ese es el 10. Sí. Ok. No lo he resolvido. Yo quizás mañana a mañana no puedo. Mañana es miércoles. Sí, mañana tendría que hacer. Que yo estoy, supuestamente estoy de vacaciones. Ah. Pero me está tocando ir al trabajo. Porque había unas cosas que estaban pendientes. Entonces, este, me toca ir y resolverlas. Por ejemplo, ahora resolví un montón de problemas que tenía. Pero, digamos que así como antes de la clase no puede. Bien. Lo que pasa es que ahora, mañana, no sé, pero para venir porque tenemos reunión. Reunión. Si no, después de la clase le digo no hay problema. No, pero siento yo que avance. Que no me acuestas, que como me voy temprano. Ah. Es una gran ventaja. ¿Para qué? Ahí está el otro. Es decirle a tu mamá y carga uno. Que la niña anda ahí. Ya la vio. Sí, ya. Ya la vi. ¿Cómo está tu niña? Hola, hola, hola. Es bonita. Sí, en Ataco le conseguimos eso, eso, eso. Burrito, pero está bien bonita. Está bien, está bien grande, tiene seis años. Va a ir a prestar. Ah, está grande. Es la diepa. Sí. ¿Qué te pasa? Esa es. ¿Y la primera cuál era? La primera es... Pero ahorita se lo voy a pasar mejor. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Lo voy a compartir. Aquí voy a compartir la pantalla. Era así. Y ese, ¿verdad? ¿Vale? No, permítame, vamos a hacer una cuestión. Pásela. Seis, ¿cuántas son? Son seis. Diez. Siete, va. Seis, no, seis son. Ok. Ya le capturé la pantalla. Va. Ya capturé la pantalla. Pongo el otro. Sí. Y está bien lento. Demasiado. Voy. Esta es la... Es la del listen. No, es del dieciséis. Bien, va. Ajá. Sí, eso es. No, pues, no era la anterior. Esta es la lista, ma. Sí. La 5-16, pues. Ajá, exacto. La 5-16 es esa. Sí. Sí, esa es. Sí. Sí. No me parece igual. Espérenme, 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 espérenme. ¿Cómo está esto, va? Ajá. Está esto, va. Para ti, tira, la, digamos, el listening. No, no, pues, no. Yo estoy en la 5-16. Espérenme, espérenme. 5-16 está. Ah, no. Esa es la que me... La que tomamos, la captura. Sí, que está, vean. Sí, está. En la 5-16, ahí se aparecen los... Me parecen así. Va a ser el primero, vean. El primero que aparece. Es la que tomamos la captura. 5-16, exacto. La 5-17 sería este, que es una pieza ya con... Ya con el... Como abecedario. Son los literales. Ajá. Ese sería el literal. Ah. All right, let's go ahead and check. Let's get ready to check. Let me have the first one, Yolanda. Let's do the first one, Yolanda. Léame las respuestas. Number two. Yolanda, ¿tienen silencio su micrófono? Gracias. Thank you. Okay. What time is it? It's 10 to 7 or it's 6.50. Perfect. It's 10 to 7 or it's 6.50. Correct. Mario, María Pedrina, la tres. What time is it? It's 8.45 or it's a quarter to nine. Correct. The next one, number four. What time is it? Let me have Carlos. Okay. La four. Correct. Correct. Oh, okay. It is 15. 15. It is 11 on 5. Okay. It's 11 on 5. Uh-huh. It is 5 after 11. Perfect. It is 5 after 11 or it's 11 on 5. Las dos son aceptables. Continue, please. Let me have Astrid, number five. Right. What time is it? It's 3.15. And it's a quarter after three. Perfect. Let me have Yolanda, number six. Number six. What time is it? It's half past four or it's 4.30. Excellent. All right. Now, we're going to look at the following one. Ahora, para la próxima actividad, by the end of this class, you will be able to use to understand rising and falling intonation in yes, no questions and WH questions. Al finalizar esta clase, ustedes serán capaces de comprender la intonación creciente y decreciente en las preguntas con respuestas cortas sí y no y preguntas interrogativas doble UH. Listen, please, saque la libreta y tome apuntos para después hacer preguntas. Hi, everyone. In this class, you learned about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other, due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Okay, let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. So, aquí quiero que noten que cuando haces la pregunta WH, por ejemplo, what is your name? Si yo te hago la pregunta, what is your name? ¿A dónde va a ir el énfasis de la pregunta? What is your name? ¿A dónde va el énfasis? ¿Quién me puede decir? En... Name. Name. Ajá, no. En este caso, el énfasis va en what. What. ¿Por qué? Porque la pregunta empieza con doble H. Si yo te pregunto, ¿a dónde vives? Where do you live? ¿A dónde va el énfasis de la pregunta? Where? Where. Muy bueno, María. Si yo te digo, ¿quién es tu jugador favorito? Who is your favorite soccer player? ¿A dónde va el énfasis? Who. Who. Excelente. Si yo te pregunto, ¿cómo se letrea tu nombre? How do you spell your name? ¿A dónde va el énfasis? How. How. So, estamos viendo que todas las preguntas que empiezan con doble H, la intonación va al principio y al final la pronunciación es decrescente. Decrescente. ¿Por qué? Porque empiezan con doble H. What, where, where, who, how. Pero si la pregunta es cerrada, por ejemplo, Is your teacher, is your teacher, is your teacher Ruben Santos? ¿A dónde va la intonación? ¿A dónde va la intonación? ¿Qué se? ¿Qué se? El, aquí solo vamos a, intonación al final para arriba. Right? Is your teacher Ruben Santos? Are you happy? Pero cuando es doble H, lo fuerte es al principio y la intonación al final es decrescente. Do you understand? Yes. Ok. Yes. So, aquí vamos a escribir en la plataforma. Quiero que me den cinco ejemplos con preguntas cerradas. Is o are. Y cinco ejemplos con preguntas abiertas. Con doble H. What, where, when, how, or why. Usted elija. Cinco y cinco. Cinco cerradas y cinco abiertas. Ready, let's go. Ah, espérame, vamos a hacer los grupos de nuevo porque no me aparece. Espérame, espérame. ¿Qué pasa aquí? Ok, ah, pues sí, ya estamos. Ah, alright. Astrid. Hi, Carlos. Ok, so Carlos va a trabajar con Mario y María va a trabajar con Yolanda. But we are in the same room, no? Ah, no. Mario, María, Carlos y yo. Ah, ok. Ok, vamos a poner Carlos y Yolanda y María y Mario. No, 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 no. No, 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 no. What is your name? What is your name? Ok. We need to write five, ¿no? ¿Who are you? ¿Who are you drinking? No. ¿What are you? No. ¿Who es para quién? No, poniendo... Bueno. No, entonces sigamos con WH. Cinco W... Falling and cinco Racing. Racing. ¿Cuál era la pregunta, Carlos? Por ejemplo, la una, primero es ¿What is your name? La otra, ¿Who are you? ¿Who are you? ¿Who are you? La otra... ¿Where are my... Torts? ¿My? Tortsl. My shorts, oh, church. ¿Puedo ser shorts? Ah, chert. Chert, okay. ¿What is my shorts? Chert. Chert. ¿What is my do, what is me doing? What is? What you doing, what you doing. ¿What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Okay, and number five. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Okay, this is the falling intonation, no? Correct. Okay. You're outriding intonation? Ah, intonation. Yeah, for example, are you drinking? Are you drinking? Okay. Or are you driving? Are you driving? Or is she cooking now? Okay. Correct. Are you driving? Are you driving? Is she cooking now? Okay, another. Is she cooking now? Is she cooking now? When you use you, it's R. Are you tal cosa? And then she is, it's she. Uh-huh. Is she cooking now? And another example? Uh, I have another. Are they learning fast? Okay. Are they learning fast? Number four? What? Learning? Learning fast. Fast. Ah, okay. F-A-S-T. ¿Está bien? perro corredor? ¿O no? No. No. ¿Es decir, es o es ese tu perro? ¿Es ese tu perro? ¿Es este o es? No, no. ¿Es este tu perro? No, sería, ¿Es este tu perro? Pero deberíamos de consultar si es correcto. ¿O si no es o como consultando ¿Es este tu perro? Ajá. ¿Es este tu perro? Creo que tengo otra por acá. ¿Estás escribiendo una letra? Ajá. ¿Estás escribiendo una letra? ¿Estás escribiendo una letra? Sí, ¿sí? ¿No? ¿Y después de un momento? ¿Es it a good time? Ok. ¿Es it a good time? Ok. ¿A good time? Uh-huh. ¿Es it a good time? ¿Es it a good time? ¿Es it a good time? ¿Time? ¿Y en Heba o solo time? No, time. Time, T-I-M-E. Sí. Another example, Carlos. ¿Es a... Ah, me he agarrado llave. Ok. Por ejemplo... ¿Ya tenía? ¿Están escribiendo? ¿Están escribiendo? ¿Están escribiendo? Ah, correcto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás ahí, Carlos? Sí. ¿Estás? ¿Cómo podríamos preguntar? ¿Tú tienes frío? ¿Ah, pero decía esto con guberba? No. ¿Y si es frío? ¿O está lloviendo? ¿Estás lloviendo? ¿Estás lloviendo ahora? ¿Estás lloviendo ahora? ¡Es! 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 ¿Estás lloviendo ahora? 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 ¿Se está lloviendo ahí? Sí. ¿Ya empezó? Esto no va a parar. No. No le paso. Otra sería... Y en la otra, ¿qué dijo? ¿Estás cold? La que usted dijo, ¿tienes frío? ¿Are you cold? Se puede. ¿Are you cold? Cold. ¿Are you cold? Número 10. Is it possible to close the door? I think it is possible to close the door. Is it possible to close the door? Maybe. It's correct. Is it possible to close the door? Close the door. Okay. Mm-hmm. Okay. Another? ¿Quieres ver? Are we going to the church now? Are we go to the church now? Are we go... One to the door. One to... I think it can be a... Two years there. Going to... Mm-hmm. No. It is... It is hot now. Está caliente ahora. It is hot now. Is it hot? Is it hot now? Is it hot now? Mm-hmm. Okay. ¿Sabes cuándo va a llegar esto de las clases? Yes. ¿Cómo así hasta cuándo van a llegar las clases? En el sentido de cuánto va a durar el programa o cuánto va a durar este módulo? Este módulo. El programa, digo yo. Ah, no. El programa es... Son 18 meses. 18 meses. O sea, es completo. Sí. Del participante 1 al participante avanzado. Ah, correcto. Una consulta, digamos, si como nosotros nos está proporcionando esto, el INSAFOR por medio de la empresa, ¿verdad? Privada. Correcto. Eh, y un ejemplo, me imagino que eso es por la empresa, bueno, uno de empleado paga, cotiza al AFP y al seguro y base a esa planilla hacen las inscripciones, ¿verdad? That's right. Perfecto. Y si digamos, eh, el empleado se queda sin empleo, si se queda sin trabajo, queda fuera del programa. Tengo entendido que están trabajando con... Yo no soy la persona muy sabidora de eso, ¿verdad? Porque yo no trabajo con inscripciones ni con administración, pero he sabido o me he dado cuenta que trabajan con planillas atrasadas. Y he escuchado casos que donde el empleado hasta puede participar de dos módulos después de que ha sido despedido. Yo he visto ese tipo de casos. Ah, comprendo. Ajá. Pero no quiero que se quede con mi palabra, porque yo no soy de ese departamento de inscripción. Sin embargo, eso es lo que yo más o menos he captado. A lo que me han dicho los alumnos, ¿verdad? Pero si quieres saber realmente, mándale un mensaje a la señorita Elena, Miss Elena, la que les estuve escribiendo ahora en el grupo. O también Jonathan, Jimmy, todos los jóvenes de administración le pueden dar información un poco más concreta, ¿verdad? Yo solo le estoy diciendo lo que yo más o menos... Una pequeña inducción. Ajá, ajá. A lo que me han dicho los alumnos, ¿verdad? De sus experiencias anteriores. Ah, correcto. Sí, es lo que me he dado cuenta. Sin embargo, también me di cuenta que a bastantes jóvenes que no están trabajando, les han dado becas. A bastantes personas que no están trabajando. El INSAFORP como que activó no sé cuántas becas durante la cuarentena y todo eso para personas que querían estudiar en estos tiempos que estuvimos en cierre. No sé si todavía sea el caso, ¿verdad? Sí, porque tenía esa pregunta que me hicieron el día de hoy y tenía esa interrogante de que, ¿qué pasaría si despiden al empleado y se queda sin cotización a planilla? Ajá, ajá. Entonces, pero sí. Sería de averiguar un poquito más a profundidad con el área de administración, ¿verdad? Sí. Ajá. Usted le puede mandar un mensaje ahí a la señorita Elena o al joven Jimmy y ellos se encargan de eso full time, ¿verdad? Ese es el trabajo de ellos. Todo el día. Están inscribiendo alumnos. A eso se dedican a procesar documentos, recoger documentos, analizar documentos, llamarle a recursos humanos. Ese sí es un trabajo serio. Sí. Sí. Sí, yo no, yo no, yo no tengo tantos detalles para eso. Sí, porque imagínate son, huya, digamos unos 500 alumnos a nivel nacional. ¿Cuántos horarios tienen? Solo de 8 a 9 y 9 a 10. Wow. Sí, pero esto se llena, se rebalsa usted. Sí, como tienen diferentes. Ajá, estamos principiante 1, principiante 2, principiante 3, intermedio, avanzado, TOEFL, Grammar, Conversation, Call Center. O sea, tenemos hasta decir ya no. Pero siempre todos trabajan en plataforma. Correcto. Sí, todo está en plataforma. Sí. Está bien, está mejor. Pero, ¿cómo será mejor una clase? De forma en plata, bueno, en plataforma o presencial? Pues, tiene, los dos tienen sus ventajas y desventajas. Los dos. El aprendizaje es el mismo. La diferencia es la disciplina del alumno. Por ejemplo, en la plataforma la ventaja sería que te puedes conectar en tus 10, 15 minutos de break. Si tenés tu día libre, puedes pasar todo el día allí. No tenés que estarte movilizando de un lugar a otro. No tenés que gastar combustible, transporte, tiempo en tráfico. Son las aventajas, ¿verdad? Las desventajas son que, como nosotros somos seres humanos, ya es parte de nuestra naturaleza de tener el contacto humano. Algo que no se puede dar mucho aquí. O sea, ustedes me ven, me escuchan, pero no es lo mismo que yo esté allí parado en frente de usted. Correcto. Como que la psicología no es la misma. Así que, y el tener las clases presenciales, el alumno como que ya le pone más, ya lo siente más real. Ya lo siente más como que, ok, aquí está el teacher, lo estoy viendo, ahí está la pizarra, estamos trabajando, tengo mis compañeros a la par, y estamos compartiendo, ya es como ya un evento social, ya no es solamente inglés, sino que ya es un evento social, estoy conociendo gente. Y aquí en lo virtual es un poquito más limitado en ese sentido, ¿verdad? Correcto. Yo diría que depende mucho de la persona, porque hay personas que agarran esto de la plataforma y ¡pum! con todo, y hay personas que no, que les cuesta, por el simple sentido de que es en la compu, no saben manejar las plataformas, les cuesta, pero son personas que ya les cuesta lo que es todo cómputo, ¿verdad? Y hay personas que, por lo contrario, no les gusta estar en un salón de clase con mucha gente, con maestros, lo sienten muy, como que lo sienten muy, les molesta, ¿verdad? No quieren tener tanto contacto. So, depende bastante de la personalidad de la persona, también depende de cómo la persona aprende, porque no todos aprendemos iguales. So, hay diferentes factores. Yo, personalmente, he tenido los casos donde he tenido el mismo alumno, lo he tenido presencial, y el mismo alumno lo he tenido en clases en línea, ¿verdad? So, ese tipo de alumno es una persona que es ya disciplinada, es una persona que ellos ya quieren aprender inglés, o sea, sea como sea, ¿verdad? So, a esa persona le cuesta menos, ¿por qué? Porque el interés, la energía, el deseo, la intención es más intensa. Correcto. Ajá, no es lo mismo que cuando te están obligando del trabajo, que no te gusta, pero lo sentís como obligación, porque tenés que hacerlo, porque el jefe te está... Ese tipo de alumno como que le cuesta mucho más, porque no lo está haciendo del corazón, lo está haciendo más que nada por la obligación. Por la obligación. Ajá. So, la verdad que depende de la persona bastante. Yo siempre tenía entendido que, bueno, el teacher, el instructor, le puede brindar a un alumno el 20 o el 30% del aprendizaje. El resto depende bastante del alumno, que prácticamente es la mayoría. Sí, porque tú puedes tener un maestro estrella, con un mundo de experiencia. Por ejemplo, en el caso mío, que yo, no es que me esté dando el gran color, ¿verdad? Porque yo no me la pico, o sea, yo soy humilde, soy una persona muy dada, muy servidora. O sea, yo le abro la puerta al que abre la puerta, sin drama, sin picármela, que licenciado acá, no. Yo estudié toda mi vida en los Estados Unidos. Mi familia inmigró de El Salvador cuando yo tenía dos años. So, todo mi aprendizaje formal fue en Houston, Texas, desde chiquito. A los 18 años me gradué de bachiller, high school. Y posteriormente ingresé al militar en Houston. So, yo tengo un conocimiento muy amplio del mundo, del inglés, de muchas cosas. Pero he tenido alumnos que no ponen de su parte, pues. Así que, ¿de qué sirve que yo me esté dando, doblándome patas arriba, si la persona está aquí en este estilo, ¿ve? Correcto. ¿Verdad? No está poniendo interés, no hay interés. Así que, la verdad que sí, tienes razón. El 10% es el instructor, el 90% es el interés. Y las ganas. Correcto. Ok, nos vamos. Hola, bienvenidos, de regreso. Ok, guys, se ha terminado nuestra hora. Quisiera que me compartieran sus ejemplos, un par de ejemplos por allí. De los ejercicios, de las preguntas que hicieron. ¿Quién me puede dar unos ejemplos? Eh, nadie. Oh, no. Where is your dog? What is your dog? Ah, ok. Where is your dog? Very good. Who is your friend? Who is your friend? Excellent. Carlos, veo que está queriendo decir algo, pero tiene su micrófono apagado. Are you playing soccer? Ah, are you playing soccer? That's right. Good question. ¿Otra pregunta? Is she cooking now? Is she cooking now? Very good. Este sería presente continuo. That's good. Ok, guys, por favor, continúen trabajando en la plataforma. Yo estaré conectado para apoyarles mañana. So, estamos pendientes. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye. Thank you. Bye. See you. Thank you. See you. Take care.